Corritos, ¿no? Es que son mis culeras, güey. Sí, güey. Mira esa de soldadores, está chido. Hoy la idea es mostrarles cómo funciona una remachadora. ¿La tengo que comprar o qué? ¿Qué? Arron y color verde. Ya, me lo vi. Órale, pinche gordo. Ocho, ah, güey. Le pico el coche. Yo le dije que no me lo agarré, güey. ¿Cómo confirmo esta verga? Ahí está. No, güey. Va a quedar ahí. ¿Te mató ya, güey? Ya, güey. Llámame. No. Qué pendejada, eh. Órale, gordo. Ah, güey. Perdóname, perdóname. Eso, mamona. Con todo, pinche mono imbécil. ¿Para qué vivo? Mátame, aire. Mátame a la verga. ¡Axfíxiame! Ay, creer, güey. ¿No? Mañana llega Lexby a tu casa y te va a tocar. Te voy a decir, eh, güey. Aquí estoy, tío. Tío, Jolines. Tío. ¿Qué no me va? ¿Qué no me va eso? Es que me cabré, pero no fue por ti. Estás feo y prieto, pero me cabré nada más por otra cosa. Pero, tío, esto está muy feo, tío. Pero, a ver, pero, verdad que ya viéndolo bien, el clip sí parecía que me estaba diciendo. Ah, pero ya viéndolo completo era otro pedo. Ajá, viéndolo completo no fue así, güey. O sea, él se refería a que la situación era fea. Ajá. ¿Como tú? Como tú. No se entendí, güey. Es feo como tuntum. Ahora, 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 ahora. Uy. ¡Hala, chaval! ¡Oh! No, güey. No me si va bien. Ya voy a morir en la verga. ¡Uh! ¡Oh! Pues es que se confunden los monitos, güey. Ha sido como en la película de Resident Evil, güey. ¡Ya valí verga! ¡Ah! 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 ¡Mira balón, mira nada más, eh! Güey, cero puntos, que pinche tristeza, jefe! ¡Cuánto por una de la mierda de culo, güey! ¿Que yo te dé o que tú me des a mí? ¡Ah! ¡¿Es diferente precio?! ¡Ah! ¡Caray! ¡Eso sí me interesa, eh! Sí, odió, odió. ¡Ah! Ok, ok. ¿Cuánto cobrarías, güey? Porque te la miera en el culo, tuntum? ¿Cuánto cobrarías por un fetiche así, haciendo un f3, du... ¡2.50, güey! ¿Qué? ¿Dólares? ¿Cómo? ¡Ah! ¡yn cincuenta mil, que valga la pena! ¿Pero qué? ¿Bits o cómo? Pues si él lo quiere Pues que le lo... Sí, 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 obviamente Si él lo pide, pues le va a gustar Le gusta, es su fetiche Vamos a suponer que es el fetiche de alguien, ¿no? Ajá ¿Chuparle el culo a Tuntum o que Tuntum se le chupe? No, 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 que le chupe Que le chupe el culo a Tuntum, güey Va, va, va Ahora, yo te pregunto, ¿te han chupado el culo horde alguna vez? No No sabes ni qué siento, güey No, pues no Ese no es el no menos creíble que he escuchado La neta, carnal Pero son 250 mil bits, Tuntum No, besos ¡Ah! ¡Ah! ¡Besos! ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Besos! ¡Hala madre, güey! ¡Madre sí! 12.500 dólares para los que no son de México Quiere Tuntum y se deja chupar el culo Ha de saber a M&M's ese culito Para que valga tanto, güey A su puta, güey ¿Has de saber a Guayú? ¡Ándale, güey! Viejo sabroso ¿Y le podemos poner opción de...? ¿Con chocolate? ¿Con chocolatito? ¡Ah! ¡Hala, a ver! Pero sí, sí Traigo mi chantilly, güey ¿Es extra o ya en lo incluiría, güey? Ya, va incluido Ya por el salario de niños, hermano No, claro Porque lo que quiera, güey Si quiere coger, déjate, güey, también ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! He hecho chiquete Pueden estar cogiendo al lado de él y pues nada No, a mí no, güey A mí no, la lucha ¿Quién es este? Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, güey ¿A su casa? No, güey, no, por favor Híjole ¿Ustedes qué opinan? Yo voy, güey, yo no soy No soy rival No, güey A mí no me eches la culpa, güey No, mames Vean el tragaleche este, mi amor Típico Dale, dale, dale No, hijo de tu pinche madre Dale, cero miedo Eso Tenías moneda Hijo de tu puta madre, Betty No va Te mamaste, Benny Verde, güey No va, güey No va, güey Como chateo, güey No va, güey Vinche Benny, güey, qué culero Vinche Benny, mierda, güey Qué culero el Benny El Benny Sí, está muy pua perro, pues sí, gente Porque uno diría, no mames, cuando tenga chingos de viewers Voy a ser millonario, la verga Qué verga, güey Mira, yo En mis números En un stream tuve Mil ochocientas personas en promedio Y por ocho horas, güey Y saqué cincuenta centavos de dólar De ads No mames Te lo juro, güey O sea, gasté más de luz Gasté más de luz Que de lo que gané de ese stream Tú sí estás sumando al perro, la neta Así, güey 50 centavos de dólar, güey Aparecía O sea, si sumas lo que gastas en internet En internet y energía eléctrica, güey No mames No te sale, güey No, no sale, güey Dedícate a otra cosa, güey Llórale, llórale, Viner Llórale, dile que yo es tu camioneta Mercedes Ya no sé, güey, qué hacer Ya no sé a quién bailarle Ya no sé a quién cogerme, güey Para que me den dinero, güey Digo, lo digo por la del lote de autos Que fue el Viner a hacer su comercial, ok No por la de Ari, para que no empiecen de arenosos Pero también por la de Ari Yo no le dije Viner, para que te den para tus Mercedes No, yo sí lo predomé por lo de la Mercedes De las campañitas en efectivo, papá Ufas, trufas De las buenas De las... Ay, madre Chale, ya la cagué, ¿verdad? No, estoy dando un pedo No, diré nada No, pero a mí me combina, güey No, paga impuestos Sí, no, qué bueno, güey Qué bueno que te fue con madre a ti, güey Qué gordo, tranja Chivato, güey Dice, a mí cógeme, ya vi que cobras medio centavo de dólar Dice ¿Qué harías, Viner, si tu suegra te llegara de repente en Babydoll, güey? No te ve tu suegra ¿Verdad? Los streams Espero que no, güey Si no, para retirar mi comentario Yo respeto mucho tanto suegra como cuñada, güey No, suegra, ¿qué pasó? ¿Cómo te saldrías de la situación, güey? Ah, pues, suegra, ¿no? Ajá, como así Yo mis anteriores cuñadas cuando estaba más jovencito Sí se me... Sí se me hacían como sabrosonas ¿Ricolinadas? Órale Sí, güey ¿Sí se entrenaron? No, 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 nunca nada Pero, o sea, si las ves, ya, no manches Me equivoqué Ah, yo sí, güey, con mi novia Con la que perdí la virginidad Sí, güey Se veía a la hermana y decía Chingados, ¿qué hago con esta cosa? Ajá, lo mismo Decía yo, güey De ver, agarré la... La... La más pioca Con las otras Sí, es broma Es broma Es broma No, güey Ey, no se van a esconderse, ¿eh? ¿Y cómo se pegaba? No, mames Ey, ¿cómo te la pongo, güey? Pégale, pégale, pégale Ahí está Ya A explotar No seas pendejos, güey Ah, güey, güey, güey Güey, están todos ahí escondidos Qué empty Sí, estamos ahí atrás No se van a esconderse Lo primero que hacen, cabrones Pórrele como uno Carnal ¡Lol! ¡No, mames ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Chingada, mames! ¡Surprise, madafucka! ¡Qué pedo! ¡La bomba que la trae! ¡A la verga, la traigo yo! ¡A la verga! ¡Estás escondido! ¡No, mames! ¡El Delta, güey! ¡Ingato, culo, güey! ¡No, espérate! ¡No, el blanco! ¡No, güey! Aquí hay un soprafo ya, güey Aquí, ándale, ándale ¡Qué culo, güey! ¡Ay, güey! ¡Ya valió, güey! ¡Mira, no se dio cuenta, güey! ¡No, sí me di cuenta, pero... Vale, vale ¡No, mames! ¡Al caben por acá, güey! ¡Ándale, papá! ¡Ahí, güey! ¡Qué onda, güey! ¡Me anda loopiendo! ¡Me anda loopiendo! ¡Me anda loopiendo! ¡Me anda loopiendo! ¡Al rey del Delta, güey, la gente! ¡No, güey, la gente! ¡Al rey del Delta, güey, la gente! ¡No, güey! ¡Y el loopeado! ¡Para que veas lo que se siente, puto! ¡No, güey! ¡Eh, para que veas lo que se siente, güey! ¡No, papá, güey! ¡Para su casa, güey! ¡No, madre, güey! ¡Qué mamada, güey! ¡Qué mamada, güey! ¡Pak! ¡Me he vengado, gente! ¡De todos esos asesinos que han sufrido el día de hoy! ¡No, mames! ¡No, mames, güey! ¡A la verga, güey! Delta anda one shot, ¿eh? Nomás les quiero recordar. ¡Cállate, los chicos! ¡No, mames, güey! ¡No, güey! ¡Qué río! ¡Échale el greking ball, el greking ball! ¡Qué culos, güey! ¡Para que quede el último, güey! ¡No pierda a Tontún, güey! ¿Es este, va? ¡No, no! ¡Eso también se lo puedes traer! ¡No, el otro, güey! ¡No, el otro! ¡No! ¡No, mi cheviner, culé! ¡Para terminar, para terminar mi... ¡Sí, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Se fue el último lugar, culero! ¡Hijo de nada! ¡Para su casa! ¡Vámonos! Sí, una copia... ...tal cual del... ...del Mario. Así ganarás en LOL, finche ilusión. ¡Ihhh! ¡Gané pura verga! ¡Nad, mames! ¿Qué es eso? ¡Se me fue el pedo, güey! ¡Ah, para que le tragues, puto! ¡Ándale, perro! ¡Tú también! ¡No te hagas, güey! ¡Ahí te va! ¡A ver, vamos, EO! ¡Quién ganas, señor! ¡Vete a la verga! ¡Es neta! ¡Órale, papito! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡A ver, desafiar! ¡No, mames! ¿Qué desafiaste? ¿Qué es eso, güey? ¡No sé, güey! ¡Ah, mira! ¡Qué bonita mamada! ¡Güey! ¿Qué es esa mamada? ¡No! ¡No sé! ¡Ah! Dice... Dice que si el jugador tenía... O sea, que si ponen unos cuatro por mamón pero tenía otra carta que era del color que iba o sea, que como quiera podías poner otra y nomás lo hiciste por manchado lo puedes desafiar, güey. Y si sale que tenía esa carta ahí se lo chinga, güey. ¡Uy! ¡Ahí te va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chinga a tu madre! ¡Ay, no mames, güey! Su carta es amarilla, eh por si... ¡Va, va, va, va! ¡No seas mierda, güey! ¡Está huevo, huevo! ¡Está huevo! ¡Ya, grande! Ok, mira voy a comer con tal de que no gane, güey ahí está, güey ahí está, güey porque tenía tenía amarilla ¿Estás bien, Delta? ¡No más! ¡Ah, verga, güey! ¡Verdad, Biner! ¿Te prestas otro monitor? Me odia la vida, güey. Ándele, pendejo. Ándele, güey. Estás bien, pendejo. Bien, pendejo. Ándele, ándele. Lo desafió y no te guía. Se llama a jugar la alberguita. Están aquí, pero se pararon, güey. Ah. ¿No se le puede poner pausa? No. Ah, pues les doy una carta, güey. Nos esperamos todos. Está viendo. Échale más ganas de ganas, güey. Ese salado, cabrón. ¿Qué hago, güey? Están jugando verde, verde, verde. Yo no tenía verde. Cada que ponía una verde, robaba cinco. Ponte traja, vine. Verga, ya empezó esta mamá. Vine, tira. No, no tiré. Dijimos que nos íbamos a dejar. Tantos, deja, agarra una, güey. ¿Por qué, verga? Saca tantos, güey. ¿Qué le pasa este todo, güey? Te odio, güey. Güey, a Tuntú le dio una. Te odio, güey. Güey, a Alka le dio una, a Tuntú una y me dio cinco. A ver, una. ¡Ve esa mamada! No mames, chat. ¿Entonces no tiró? No, 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 ya. No, tú ya tira. ¡Ah, chinga tu madre! ¿Y por qué, güey, chat? ¿Por qué? Explíqueme, tenía amarilla, güey. Cállate y come, gorda. ¡Hola, verga! ¡A la madre! Ira, ira, pues. Ay, digo que tienes azul, ¿no? Vamos comenzando. Verde. ¡Ándele! ¡Ándele! ¡No, man! ¡Para su casa, perro! Desquídate, gordo. Desquídate, desquídate. Dale, dale, contigo. Eso suena que anda filoso. ¡Eso, güey! ¡Madre, güey! ¡Oh! ¡Uy! ¡Para su casa, perro! ¡Qué ganó, güey! ¡Qué feo! ¡A la feo! ¡Vámonos! ¡Qué buena flea, güey! ¡Qué buena flea, güey! Ya se va a mutear. Dale, gordo. Desquídate. Se nos va bien. A huevo. Otra vez, Tuntún. ¿Qué más, Tuntún? A ver. No aprendes. No, Tuntún. Le pusiste el mismo color, güey. Sí, güey. A ver. ¿Será que tienes otro amarillo, güey? Te mamaste, güey. A mí no me tocaron. Yo no las he visto. Es el único que no las vio. Cambia a rojo. Cambia a rojo. ¡A la madre! Tuntún tiene rojo. ¡No! ¡Hijo de la madre! Es roja, roja, roja. Sí, queda la roja, la roja, la roja. Le queda la roja, la roja, la roja. Esa roja, esa roja. Confirmo. Es azul. Vale, seguimos con par de tontos. Verja, güey. Delta, no mames. ¿Qué? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Ah, no mames. No, pues. Está cabrón. Es tuya, es tuya, güey. Buena, güey. No le den ni vergas a ese pinche marrano. ¡No! No, va a ganar, güey. ¡Cambia, cambia! ¿Eh, qué pedo? No, pues ya no, güey. Pues salta el turno, güey. Sí, salta el turno. No se podía, Quintera. Está mal, güey. Sí. Hicimos lo que pudimos para que no ganara el final. Mi pedo, güey.